Poliné es un proyecto institucional que realiza promoción de lectura. Esperamos que los estudiantes y la comunidad del Poli lean semestre a semestre una obra y que a partir de esas lecturas que se realizan en la aula de clase podamos también incentivar el desarrollo de productos y de procesos creativos que complementen esa lectura. En esta ocasión para Poliné 2024-2 elegimos una obra que es emblemática para Colombia, se trata de la vorágine y llevamos a cabo un evento que hemos titulado Raíces y Violencias que tiñen de espesura nuestra historia en relación justamente con la complejidad que nos muestra la vorágine. El evento que acaba de realizar el Politécnico Gran Colombiano no hace más que un acto de justicia y de rescate de esos grandes autores que poco a poco vamos olvidando de una calidad literaria excelsa superior, pero no solo de ello, sino de una denuncia social que sigue vigente y que es absolutamente necesario que se conozca para que conociendo los hechos del pasado evitemos a toda costa que se repitan de nuevo. ¡Gracias!